Música 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 hablen, si no tienen los suyos son desertamen, diablo baby se tenos del camel, dile que ellos no pueden roncarme, porque todos te dirán pero tengo lo que hace que no dejes de buscarme, las tenis son fendi, las cortas son semi, los blones prendidos brillando las cherry, clavándomelas como si fuera esteri, francotiradores a los jason perry, quiero un yate que parezca un ferry, andalo en ferrari vestido bulberry, yo soy el diamante como felix, cabrones muy en la frente, guacho estamos relajados porque vamos 120 120 120 120 120 120 120 120 mas de 15 temas hechos y no cumpli los 20, ya cumpli mil objetivos y ahora tengo 20 mas, no me muevo con fake trappers ni con mala gente, ni los miro de costaos paso dale tu calling, dale tu calling, que tu mamá, si tu diamante son de verdad, dale tu calling, dale no mas, pero si te la compro tu papá, te la voy a quitar y la voy a cambiar, por kilos de panes para regalar, dale tu calling por el instagram, yo le doy calling en vida real, 19 años llego a mi nave, I just put up on my whip, tenia extraño que me lo laven, el chancho, el chinche y el kid, aqui le damos color gracias a dios, a lucifer lo paso por el pico, en los videos se le dije adiós, Fui para ratándome a tattoo crush, ice, kush, de blizz, tu asus, ratas, sin luz, mi money se queda en el hub, hago unos business plus, el kifi, kifi tiene el plug, me pagan si caigo al cloud, toqueándome a tattoo house, sin mirar, la cuenta, ya pide de todo es una criminal, la cume lo hace de evitar, la moda nadie no importa, levitar con mary jane, se huele de lejos son musica, de doors, de filho, de lucio, hand, que si sucede, sañar la cume, i�rée y se huele de si